¡Gracias! Soy el amor de tu vida Y hoy que me queda mi día de ayer Fuiste mi amor tan pequeña Creí ser tu dueño y ahora te vas Hoy ya te sientes tan dueña de ti Pero nunca olvidarás Que en tu vida el primero fui yo No me podrás olvidar No me olvidarás aquel día amor Cuando dijiste que sí Bellos recuerdos no mueren No me podrás olvidar ¡Hey! 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 Viste mi amor tan pequeña Creí ser tu dueño y ahora te vas Hoy ya te sientes tan dueña de ti Pero nunca olvidarás Que en tu vida el primero fui yo No me podrás olvidar ¡Hey! ¡Hey! No olvidarás aquel día, amor, cuando dijiste que sí Bellos recuerdos no mueren, no, no me podrás olvidar Bellos recuerdos no mueren Soy el amor de tu vida y hoy que me queda mi día de ayer Tuviste mi amor tan pequeña que hice tu dueño y ahora te vas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!